Muy buenos días, Dios les bendiga, aquí con ustedes su hermana y servidora Jessica, le doy la bienvenida a todos los hermanos, familiares y amistades que se unen a nosotros en esta mañana y le doy primeramente las gracias a mi amado Dios por esta oportunidad de poder compartir con ustedes y a mis amados pastores Felipe y Liliana Jaramillo por una vez más darme la oportunidad de estar en esta mañana con ustedes en este nuevo día glorioso, maravilloso que nos da Dios para alabar y glorificar su nombre y en esta mañana le he puesto por título a mi cápsula Ayuda o Calla, No Critiques y esto vino a mí a través de la cápsula de nuestra hermana Cristi de la semana pasada y si no lo han escuchado les recomiendo que lo hagan y nuestra hermana Cristi hablaba de lo visible y lo invisible refiriéndose al paralelo que hay entre nuestras células o nuestro cuerpo y lo visible lo que podemos ver ella decía de que cuando uno se corta eso en nuestro cuerpo empieza un campo de batalla y nuestras células vienen y empiezan a actuar sale la primera célula y empieza a pelear, empieza a tratar de sanar esa pequeñita herida entonces y cuando se cansa esa viene la otra célula y viene la otra célula y así consecutivamente unas cuantas veces entonces esto me trajo a la mente y digo wow el paralelo que ella estaba haciendo de que esa cortadura al esa cortadura hacerse es un campo de batalla entonces es como nosotros cuando nosotros estamos en problemas y circunstancias en alguna fricción en una crisis ese es nuestro campo de batalla y la primera célula que sale a pelear somos nosotros cuando estamos en nuestro propio campo de batalla nosotros mismos salimos ahí porque somos los que estamos afectados en ese momento por ese problema, esa enfermedad, esa circunstancia, esa situación y a través de lo que nuestra hermana Cristi dijo vemos que cuando esa célula se cansa si nuestro cuerpo, si las células de nuestro cuerpo se cansa peleando cuánto más nosotros nos cansamos, nos agotamos, nos sentimos a veces sin fuerzas entonces pero las células, que hacen las células cuando ya no pueden más, que hacen, van y buscan, van y piden, llaman, auxilio, ayuda así mismo tendremos que ser nosotros, cuando estamos en situaciones, cuando estamos pasando por una tormenta debemos de tener un grupo de apoyo donde podamos ir, sea tu familia, sea tu esposo, sean tus pastores, tu pareja, tus pastores, tu padre alguien en quien tú puedas ir y confiar y pedir esa oración pero lamentablemente a veces cuando estamos pasando por situaciones, a veces callamos, a veces nos encerramos, nos metemos en una cajita donde no le contamos a nadie, ¿por qué? por miedo a ser criticados porque lamentablemente como humanos criticamos sin saber y por eso le he puesto por título ayuda o calla pero no critiques porque criticamos sin saber y entonces como todo tiene que ser referido con la palabra los invito a que vayan a Éxodo 17 vamos a estar leyendo unos cuantos versículos y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo entonces vino a Melec y peleó contra Israel en Refidín y dijo Moisés a Josué escogen los varones y sal a pelear contra Malek mañana yo estaré sobre la cumbre del callado y la vara de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Malek y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del callado y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía a Malek y las manos de Moisés se cansaban por lo cual por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían su mano y el uno de un lado y el otro del otro así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y nos habla Moisés había una batalla en este momento Moisés físicamente tal vez por su edad no podía estar ahí pero su pueblo su gente su familia podemos decir estaba en zona de batalla los que estaban peleando podemos decir que es esa primera célula que estaba ahí pero Moisés no podía estar ahí y la ayuda de Moisés fue orando por ellos pero hubo un momento donde Moisés se cansó así como la célula que la primera manda a llamar a la otra pero después de ese se canse después llama así entonces lo que estaban peleando dependían primeramente de Dios pero de esa oración de Moisés cada vez que Moisés bajaba las manos ¿qué pasaba? ganaba a Melek sí ganaba no quiero a Melek entonces ganaba a Melek pero cuando él levantaba sus manos empezaba a ganar el pueblo de Israel entonces después Ur Ur y Arón le levantan las manos lo sientan lo ponen cómodo le levantan las manos ¿y qué nos muestra esto? él se cansó como humanos humanamente nos vamos a cansar pero tenían a alguien tenía él tenía a dos personas que fueron de apoyo que fueron su ayuda ellos no le dijeron ay mira este viejo ya se cansó y por culpa de él estamos peleando no ellos le levantaron las manos porque vieron que a través de él levantando las manos había solución había algo pasando que ayudaba a su pueblo entonces apoyo cuando estamos pasando por circunstancias mi hermano necesitamos apoyo buscamos apoyo a veces en la gente equivocada primeramente nuestra mirada debe estar en Dios pero como humanos necesitamos ese cariño ese amor ese calor de una persona cercana saber que puedo ir donde alguien encontrarle mi problema así que esa persona me dice pero te lo dije que yo te lo dije es que tú nunca haces caso en momentos de crisis en momentos de circunstancias de situaciones hermano apoyen amen escuchen pero no critiquen no sabemos a veces por el proceso que las personas están pasando a veces decimos ay mira la hermana hoy no me habló hoy ni me miró que hermana tan orgullosa pero sin saber que esa hermana tal vez antes de ir a la iglesia recibió una noticia mala una noticia que humanamente llenó sus emociones que humanamente las desgastó pero está en la iglesia para qué la iglesia es un hospital vamos a la iglesia a recibir sanidad liberación paz amor entonces si no sabemos lo que una persona esté pasando hermanos oren si no saben oren ayuden a esa persona si no puedes ayudar de ninguna otra manera ayuda con tu oración con tu oración una sonrisa ahorita no podemos abrazarnos pero en otra circunstancia en otras situaciones circunstancias un abrazo ayuda una llamada oh cuando tú escuchas que un hermano está enfermo una llamada hermano cómo estás Dios te bendiga mira escuché que no se sentía bien cómo estás eso pero no ay mira es que yo te dije que te cuidaras que no hicieras esto que no hicieras lo otro es que no me haces caso es que no me escuchas no es el momento para eso aprendamos apoyarnos ayudarnos el uno al otro otro ejemplo que vemos en la Biblia de una persona que amaba que ayudaba que oraba sin criticar nuestro Señor Jesús Él oraba por las personas por los por los enfermos Él oraba por las prostitutas por las viudas por los endemoniados y que en ningún momento escuchaba Jesús en ningún momento a Jesús mira es que por estar en esto por hacer esto por esto es que mira cómo estás Dios oraba Dios era un Dios Jesús perdón era un Dios de amor un Dios de misericordia amados y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a tener misericordia amor compasión lamentablemente hemos perdido esa compasión por la gente vemos a veces personas en la calle que piden dinero que no tienen hogar y empezamos a juzgar y a criticar sin saber pensamos que tal vez está en la calle por por adicción por drogadicción por cualquier adicción sin saber que tal vez fue que perdió a su familia tal vez fue que se quedó en bancarrota perdió su trabajo y no supo cómo salir de ahí entonces no podemos criticar si no sabemos aquí en la escuela nos enseñan que si no tienes nada bueno que decir mejor no digas nada me van a perdonar si estas palabras se escuchan un poquito muy fuerte pero es lo que el Señor ministraba a mi corazón Dios es un Dios de amor y la palabra de Dios nos dice en Mateo 7 no juzguéis para que no seas juzgados porque con el juicio con que juzgáis serás juzgados y con la medida con que mides o serás medido ahí mismo Dios nos habla no juzgues el único juez el único que puede juzgarnos es nuestro Dios aquí nadie es digno de juzgar todos somos pecadores todos cometemos errores hay otra porción de la Biblia que dice que no mires la vida de tu hermano sin antes mirar la tuya nosotros a veces criticamos a las personas por hacer cosas de cierta manera sin saber sin ver que nosotros hacemos otras cosas que están mal entonces mis hermanos en esta mañana esa es la reflexión que les quiero dejar decide en este día ayudar decide animar decide amar decide ver a la gente con esos ojos de misericordia con los que nos ve nuestro Dios si no sabes lo que está sucediendo si no sabes por qué situación esa persona está pasando o por qué está actuando de la manera que lo está haciendo mejor calla no juzgues no critiques porque de la misma manera como acabo de decir que juzgamos seremos juzgados le pido a Dios que esta palabra nos ayude a reflexionar que debemos ser más compasivos con nuestro prójimo nos damos mucho en el amor del Señor que Dios los bendiga grandemente hasta la próxima